Yo siempre pienso que si puedo elegir, si tener una responsabilidad o no, yo prefiero tener una responsabilidad y me siento muy motivado. Tenemos la posibilidad de llegar a un sueño y no creo que puede llegar a ansiedad. Solo hay muchas motivaciones, claro, sabemos que es un partido muy importante, entonces nos jugamos muchísimo, pero hay que llegar con la manera de sentirse ganadores, de tener muchas motivaciones y sacar este partido adelante. A menos de una semana para el trascendental partido del repechaje ante Australia, Gianluca Lapadula es la principal carta de gol de Ricardo Gareca. El bambino, que anotó recientemente en el triunfo ante Nueva Zelanda, se perfila como el titular de la selección peruana para este partido de repechaje. En una reciente conferencia de prensa, desde España habló de todo, la responsabilidad que carga de clasificar, el sueño de jugar un mundial y cómo llega a este partido físicamente. Buenos días a todos, claro, es un momento muy importante, hemos logrado estar aquí y claro, estoy muy motivado por el partido de mañana y también por el partido de repechaje y estamos muy, estamos todos listos para este momento tan importante que tenemos que sacar adelante. Mira, el tobillo no es nada, solo es prevención, entonces no hay ningún problema y yo creo que ese es un momento muy importante para todos, también para mí es un momento muy importante para mi vida, pero no creo que es el más importante porque hay que tener siempre objetivos grandes de la vida y yo estoy seguro que tendremos muchos momentos importantes y lindos juntos, entonces hay que tener ambición. Mira, yo me siento al 110%, no tengo ningún problema, como dije antes, el tobillo es solo algo de prevención y nada más, me siento muy bien. Claro, yo me siento feliz, me siento feliz de estar aquí en este momento y claro, tendremos un partido muy importante y ojalá que podamos cumplir nuestros sueños. Gianluca, al igual que lo hizo en su momento Sergio Peña, expresó que el grupo se encuentra más sólido que nunca y esta podría ser una clave para llegar al mundial. Yo creo que la selección está en un gran momento, el grupo muy fuerte y estamos muy unidos en este momento y creo que esto es lo más importante para todos. ¿Cómo está esa dupla que tienes con Cristian Cueva? Esa dupla que desde que se conocieron han congeniado afuera y dentro del campo de juego, ¿no? Claro. Bailando afuera, dentro del campo de juego, muchos pases, con mucho gol, mucha alegría. ¿Cómo estás? En estos días lo hemos visto acá en Barcelona, él te hacía jueguitos, medio que te da la pelota por arriba, por abajo. ¿Cómo estás en este momento con él? ¿Cómo te sientes? Una dupla que es vital si Perú quiere ir al mundial de Qatar. Sí, me llevo muy bien con el Cholito. Es un gran jugador y además es un gran buen chico, como toda la gente de la selección. Y todos nos llevan muy bien y yo creo que eso se puede ver en el campo y creo que también por eso estamos en ese repechaje, porque somos un equipo muy unidos y creo que eso es algo que nos da la fuerza para ganar los partidos y ojalá que pueda pasar también en el 13. Gianluca además habló sobre la responsabilidad de llevar la 9 de la selección peruana en la espalda, un número que en su momento lo llevó Paolo Guerrero. Y sobre la 9 yo siempre he dicho que Paolo es también Farfán, son jugadores históricos y nadie puede reemplazar a estos gran jugadores. Y quiero agradecerle a estos dos jugadores, me han ayudado muchísimo cuando llegué y nada, son jugadores históricos para la selección y son muy importantes. ¿Tienes cablas, tienes costumbres, hábitos? ¿Cómo haces? No, nunca tuve cablas en mi vida y solo creo mucho en el trabajo, es cierto que el trabajo siempre gana, entonces yo siempre me preparo así a cualquier partido y eso será un partido muy importante, entonces hay que trabajar bien. Como se sabe, la selección peruana viajará este viernes 10 de junio a Doha, Qatar, donde quedarán concentrados para que este lunes 13 de junio desde la 1 de la tarde hora peruana, Perú y Australia definan el penúltimo boleto a la Copa del Mundo. No te olvides que si quieres estar al tanto de las últimas imágenes y noticias de la selección peruana desde Barcelona y Qatar, suscríbete a nuestro canal y activa el botón de notificaciones. ¡Suscríbete a nuestro canal!